hermano puertas que debo hacer si no me llevo bien con la familia de mi pareja la biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta tú no te casaste con la suegra ni con los cuñados ni con las cuñadas si no te llevas bien con esa gente aléjate de ellos y no vas a tener malos ratos no te van a hacer mala sangre no te va a caer mal la comida aléjate de ellos la biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta